a los estilos y poder trabajar, digamos, en el rol que te están asignando, ¿no? Igual yo creo que, más allá de que uno no armaría esa banda por ahí o lo llaman, yo trato siempre de intentar ser más que un sesionista, o sea, ¿no? Claro, claro. Tomármelo como algo, poner todo, ¿no? La camiseta, mueves la camiseta. Sí, tal cual. Entonces, nada, y así lo disfrutas más, también te llaman un poco por eso. Ahora yo creo que hay mucha gente que quiere buscar músicos, pero quiere que te comprometas un poco más, más allá de tocar. Y uno también calcula que por los músicos con los cuales estuvieron, también en el momento